Una empresa de ciberseguridad ha detectado lo que puede considerarse el mayor ciberataque en la historia con 360 millones de cuentas y 1.250 millones de correos electrónicos robados. La empresa Org Security informó sobre el ataque al descubrir que durante las últimas tres semanas había aparecido en el mercado negro una masiva base de datos a la venta. Según ha declarado Renters el jefe de la compañía, Alex Holden, este robo es mucho más peligroso que el de los datos de las tarjetas de crédito, ya que los delincuentes pueden obtener acceso a servicios online de bancos, redes corporativas, tarjeticas médicas o a cualquier otro servicio con salida a internet. Holden, que presupone que los datos fueron robados en resultado de varios ciberataques y que no todos los ataques fueron hechos públicos, lo califica como el mayor ataque en la historia. Old Security dice que las direcciones de correo electrónico provenían de empresas principales como Google, Microsoft y Yahoo, y que muchas organizaciones no lucrativas y casi todas las compañías de la lista Fortune 500, lista de 500 empresas del mundo con mayores ingresos, han sido afectadas. Este ataque ha sido detectado solo varios meses después de que 2,9 millones de personas fueran víctimas de un ciberataque adobe.